Brasil está fracturado. El país se ha dividido entre los que están a favor o contra el gobierno de Dilma Rousseff y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pocos son los brasileños que permanecen neutrales en este momento. Multitudes han inundado las calles en los últimos días. El detonante de este nuevo terremoto político y social ha sido, para empezar, la detención de Lula para declarar en una comisaría en el marco de la investigación de la trama corrupta descubierta en la estatal Petrobras. Casi dos semanas después fue nombrado ministro de la Casa Civil, el número dos del gobierno, algo que se ha interpretado por un amplio sector de la sociedad como una estrategia para blindarlo del juez que lo investigaba. Su toma de posesión acabó de generar una situación explosiva en el país, con el poder judicial enfrentado y Lula, por primera vez, llamando a la calma. Al aceptar volver al gobierno, mire lo que me ha pasado. Vuelvo a ser el Luliña Paz y Amor de antes. No voy al gobierno para pelear, sino para ayudar a la compañera Dilma a hacer las cosas que este país necesita. Técnicamente, Lula en este momento no puede ejercer sus funciones ministeriales, tras la decisión de un magistrado del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente su nombramiento ministro, hasta que el plenario del mismo tribunal, del Ibere. En la calle, las opiniones están enfrentadas. Me parece una vergüenza, un escarnio para los brasileños. Me parece que ha habido desvíos de funciones y principalmente una forma de escapar de la cárcel. Ante el estado de excepción que estamos viviendo, en el que el poder judicial está marcando la línea de los periódicos y de los noticieros, soy totalmente favorable al nombramiento de Lula como ministro. Mientras tanto, el Congreso Nacional ya ha iniciado el proceso de juicio político o de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, que cuenta con tres fases. En la primera, una comisión especial analizará el caso. Si da su luz verde, el proceso continúa en el plenario de la Cámara, donde son necesarios dos tercios de los votos para que el juicio se haga efectivo. A partir de ahí, solo el Senado iniciaría el proceso judicial en el sentido estricto y su decisión será absolutoria o condenatoria del delito de responsabilidad administrativa que se le imputa a la presidenta Rousseff. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, InfoTNU.